Muchas gracias, presidente. Vea por qué, presidente, quería hace un rato que fuera esto en su oportunidad, cuando realmente hay la atención sobre los temas, por la asistencia no solamente de los legisladores y las legisladoras, sino por la atención que le prestan a los que están aquí, cosa que agradezco y reconozco su atención, porque a veces a los que están, los que se quedan últimos, son los que más regañados salen. Pero bueno, al final los que no están, pues no se les puede decir nada. Lamentable, porque los temas son de la mayor trascendencia. Y todo lo que queremos es insistir en el tema que traemos ya desde hace mucho tiempo. Y quiero hacer una breve historia. Desde marzo del 2022 vencieron los nombramientos para las personas que debimos de haber sustituido desde entonces. En aquel momento se abrió un proceso y se llevó a cabo con todo el comedimiento y con todo el protocolo que se tiene que hacer, la convocatoria aprobada por esta Cámara, el registro, las evaluaciones, las calificaciones que se hicieron en las comisiones, en las comisiones de transparencia y en las comisiones, por supuesto, de estudios legislativos. Y ahí, con la mayoría de Morena y de los partidos aliados a Morena, se determinó un orden en el cual, de acuerdo a una apuntación, podrían ser calificadas estas personas. Se estuvo insiste, insiste, insiste. Todavía hace unas cuantas semanas, ni siquiera semanas, apenas el 31 de marzo de este año, venció el tercer nombramiento. El instituto, que como ustedes saben, tiene siete personas en su pleno para sesionar, se queda con las dos del año pasado, más la de ahora con cuatro. La ley dice que necesita cinco para poder sesionar válidamente. Entonces, aquí es donde no cuadra simplemente lo que hacen por un lado o lo que hicieron en un tiempo y lo que vienen haciendo ahora. Y perdón que se los diga así a los que están hoy aquí, pero es clara que es una instrucción de Palacio de Gobierno para no nombrarlos, porque no se puede entender de otra manera. No hay otra forma de entenderlo. Hay los dictámenes. Me van a decir es que no los han pasado a la mesa directiva. Bueno, eso hemos sido testigos de asuntos que se tratan en la mañana y para el mediodía, ese día ya están en la mesa directiva, ya están los dictámenes ahí. Lo que no hay en este caso es voluntad. No faltan dictámenes, falta voluntad para que en todo caso podamos tener los nombramientos. ¿Y esto a qué me lleva? En este escrito que estamos presentando y que lo haremos en cada sesión, lo reiteraremos, vamos a presentar un escrito nuevo. Estamos solicitando con la firma y acompañamiento de todos los senadores del PAN tres cosas fundamentalmente. Hacer esta narrativa que les he contado para que esté el antecedente y podamos no solamente cumplir con México, que es lo más importante y con los ciudadanos de este país, sino más cumplir con una disposición judicial. Pero además estamos solicitando que se vote el día de hoy, en el momento en que se presenta. No admite demoras, no hay razones para que esto se tenga que seguir prolongando. Hace rato vimos una manifestación valiente de una senadora en donde dice no importa que nos lo manden, aquí no va a pasar ese asunto. Pues aquí pareciera que sí hay la instrucción y sí hay la obediencia, que en otros casos no las tienen. Será porque no les conviene o porque no coinciden o no están de acuerdo en que haya transparencia en nuestro país. La verdad de las cosas es que queremos tres cosas, que se vote ahora, que no se tenga que esperar. La segunda cosa es que así lo estamos solicitando los resolutivos o los petitorios, perdón, de este escrito, presidente, que va dirigido por cierto uno a su persona, al presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Amrenta Mier, y otro al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que primero se vote el día que se presenta el escrito. Y segundo, que podamos tener la certeza de que cualquier notificación sobre este tema sea advertido al grupo parlamentario, estrictamente a la coordinación del grupo parlamentario del PAN, para saber cuál es el estatus que lleva esto en cualquier tema relacionado. Así lo dice en lo que estamos solicitando. Y tercero y último, que para cualquier contestación que se dé al exterior, autoridad del tipo que sea, se anexe una copia de este escrito que estamos presentando para que pueda obrar en el expediente que estén entregando de parte del Senado y que sepan todos, en cada lugar donde sea necesario, que el PAN está dispuesto y que quiere que se nombren los comisionados del INAI. No hay razón. Y aquí entro a tratar de entender las explicaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieren nombrar a los comisionados del INAI? Claramente no quieren la transparencia, claramente no quieren el acceso a la cosa pública, que por cierto ofrecieron mucho en el 2018, dijeron a voz en cuello, acabemos con la corrupción, que la gente se entere, que podamos pedir y ofrecer cuentas. Bueno, pues nada de eso están haciendo, les cuento, nada de eso están haciendo, son realmente un fracaso, son una verdadera decepción para quienes quisieron o creyeron en ustedes que iba a hacer esto diferente. Hoy lo que estamos pidiendo es que se haga realmente lo que se tiene que hacer. Ni siquiera, ni siquiera estamos pidiendo algo que sea contentillo del PAN o de cualquier otro partido. Estamos pidiendo algo que está en la Constitución y estamos pidiendo algo que un juez ya en dos ocasiones lo está exigiendo. ¿A qué esperan? ¿A que haya sanciones o simplemente las sanciones se les resbalan? ¿O de qué estamos hechos? Lo único que queremos es que se cumpla con la ley. Aquí todos, todos, en aquel día 2018 juramos cumplir con la Constitución y con las leyes. Pues hagan, hagan, realmente honren ese compromiso, aquel juramento que hicieron, honrenlo, porque hoy, les cuento, no lo están honrando y se estarán convirtiendo en una vergüenza para México si siguen así. Es cuanto, presidente. Gracias.